El amor no es real Una ilusión que siempre se acababa Ahora sin ti no soy nada Sin ti niña amada, sin ti niña triste Que abraza su alma Tirada en la cama, mirando la tele Y no viendo nada Amar por amar, romper a llorar No más cierto y profundo del alma Sin ti no soy nada 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!